El día de hoy también estudiamos el comienzo del quinto capítulo. En el quinto capítulo el alto revés se detiene para entender y profundizar en el término tfizá mencionado anteriormente. Dijimos que cuando un judío estudia Torá agarra tfiz y capta la sabiduría y la Torá infinita de Dios. ¿Qué significa agarrar intelectualmente? Cabe decir que es una explicación un poco abstracta y lo vamos a tratar de explicar lo más simple posible. Dice el alto revés así, cuando una persona está tratando de entender una idea, en ese momento la cabeza del hombre, el intelecto del hombre rodea totalmente a la idea que está entendiendo. Pero lo maravilloso que dice el alto revés es que así como el intelecto rodea la idea, al intelecto al estar sumergido entendiendo esa idea, dice el alto revés, la idea también rodea el intelecto, la idea rodea la cabeza de la persona. Para dar un ejemplo y tratar de entenderlo y hacer la aclaración que físicamente este tipo de unión no existe, solamente existe en el mundo intelectual. Demos un ejemplo. Si una persona agarra una moneda con su mano, en el momento que la agarra, la mano de la persona rodea totalmente a la moneda. Pero lo que estamos diciendo acá es que así, así como la mano rodea la moneda, digamos que la moneda rodea la mano de la persona. Eso físicamente es ilógico, pero en el mundo intelectual sí se puede dar, donde el intelecto rodea la idea totalmente y al mismo tiempo la idea rodea el intelecto de la persona. Después de haber entendido eso, el alto revés dice así. Cuando una persona estudia una ley, sea de la Mishnah o del Talmud, y se pone a entender esa ley de Dios. Trae un ejemplo. Cuando una persona estudia un caso específico, donde Shimon dice y argumenta tal y tal argumento, y Rubén discute y dice, no, el argumento no es válido y el caso es de una manera totalmente diferente. La Torah trae una conclusión de cómo se debe juzgar tal caso. Esa conclusión a ese caso específico es la voluntad de Hashem. Es decir, es lo que Hashem quiere que sea cuando dos personas argumenten tal cosa. Así se debe concretar el caso. Dice el alto revés, cuando una persona estudia esa alajá, es decir, esa voluntad de Dios de cómo debería juzgarse el caso, en ese momento su cabeza, su intelecto se está uniendo con la Torah, con esa idea, con esa alajá concreta, y está rodeando a la Torah infinita de Hashem. Pero al mismo tiempo, la Torah de Hashem, la Torah infinita, rodea el intelecto de la persona. Es decir, es una fusión que ocurre cuando el judío estudia Torah, que su mente está totalmente unida a la idea de la Torah, y la Torah está totalmente unida a la mente de la persona. Dice el alto revés, este tipo de unión es una unión maravillosa, que no existe físicamente en otras cosas u objetos, donde se unan totalmente y se fusionen, se abracen dos cosas de todo lado y esquina. ¡Gracias!